Torres de Hanoi. Pulsa sobre los botones de la derecha, y lee toda la información que se ofrece sobre este interesantísimo juego. Para comenzar a jugar, pulsa sobre el disco pequeño. Desplázalo hasta colocarlo sobre el poste deseado. Y suéltalo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Para saber más. Gracias por ver el video. Gracias.